Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Ese equipo lleva mucho tiempo en esa casa. Mi compañero decide caer allí mismo, ya que hay dos francotiradores en el techo y puede tomarlos desprevenidos. Yo también aprovecho el momento para acercarme, ya que estarán concentrados en mi compañero. No, no son dos, es un equipo completo. Por un momento pensé que mi enemigo traía una escopeta HS de ráfagas. Iba a bajarme para tomar algo de distancia, pero pude ver que llevaba un fusil de asalto en sus manos, por lo que decido quedarme a pelear allí mismo con él. Si logras ver a tiempo qué arma es la que lleva a tu enemigo antes de enfrentarlo, toma precauciones. No olvides que hay armas que ni siquiera se llevan un segundo en eliminarte. Abatido. Queda uno nada más. Ya que es el último, seguramente en medio de su desesperación lo que hará es levantar a su compañero. Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, no vale, son dos. Ya sabía. Mi compañero se sacrificó para que ese equipo enemigo fuera eliminado, pero sin duda alguna fue una muy buena estrategia. Crea que el día de hoy quiero mostrarte la configuración de un arma de fuego letal. Una de las armas muy poderosas que existe en el juego. Tiene un daño bastante bueno, y lo extraordinario es su alta cadencia, pero es un arma que no es muy usado en BR. Todo debido a su retroceso muy difícil de controlar. Hablo de la Asphalt, el fusil de asalto más difícil de usar. Pero una vez que lo domines, el arma es completamente un láser. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde verás que hasta incluso mata más rápido que la AK-117. A distancias medianas, y a distancias cortas parece un subfusil. He retirado el arma de la caja, y al mismo tiempo logro ver algunos enemigos que van aterrizando. Son revividos. Serán los primeros en probar el poder arrasador de mi Asphalt. Abatido. Ha caído uno en el techo, así que debo tener cuidado ya que tiene muy buena posición de ataque. Le dio muy buen uso al escudo, pero seguramente se quedó a curarse, ya que le quité algo de vida. Aquí va. Abatido. Baja confirmada. Hay uno aquí. Lanzó el humo supuestamente para cubrirse, pero se quedó estático en un lugar donde se podía ver. Mi compañero fue eliminado. Parece que este es el último del equipo, o tal vez ya revivió a sus compañeros. Bueno, creo que sí revivió a sus compañeros. No importa. Así tendré más oportunidad de seguir probando mi arma, y sumar la mayor cantidad de kills. Bueno, aquí adelante se oyen disparos. No hay tiempo que perder. Mi arma no puede esperar tanto para hacer la siguiente baja. Aquí viene uno. Era una copia. El enemigo real va por aquí adelante. Pude alcanzar a verlo. Tiene donde cubrirse. Tendré que acercarme para eliminarlo. Otro venía por la espalda. Eliminado. Aquí es imposible reanimar a mi compañero. Es campo abierto. Y además estamos en la mira de un francotirador. Mi compañero quiso levantarlo y terminó muriendo. Muy mala idea. Ahora tengo que activar las placas de mis compañeros. Voy a dejar que ese francotirador sea obligado a avanzar por la zona. Una vez que se acerque lo eliminaré. No voy a confirmar esa baja. Lo usaré como carnada. Creo que es compañero del francotirador. Porque no lo ha matado. Aquí hay uno. Eliminado. Viene otro. Quería salvar las placas. No se dio cuenta que yo estaba delante de él. Como te has dado cuenta. La asbal es un arma muy devastador. Como lo dije al inicio del video. Es muy poco usado debido a su retroceso. Ya que es un arma muy difícil de usar. Pero es un arma demasiado poderoso. A distancias medianas revienta rápido. Que hasta incluso le gana a la AK-117. La asbal cuenta con más daño y más cadencia. A distancias largas no es nada recomendable. Tiene ese retroceso variable. Y demasiado alto. Pero a distancias medianas. Una vez que controles ese retroceso que tiene. Eliminarás muy rápido a tu oponente. Hice una configuración tratando de disminuir su retroceso. Pero sin perder tanta movilidad. Acá mismo te dejo la clase. Por si quieres probar armas fuera de tu confort. Y dejar por un rato la AK-117. Crack. Antes de copiar la clase. Quédate a ver el video completo. Para que veas que si revienta rápido. Nos vemos en un próximo video Crack. Hasta luego. Crack. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!